Muy buenos días, mis campeones y campeonas. Bienvenidos al encuentro académico del día de hoy, 5 de marzo del 2021. Me van, por favor, respondiendo a la lista. Arianna Vigail. Presente. Emilia Vigail. Presente. Camila Nahí. Camila Nahí. Si estaba Camila. Daniela Alejandra. Presente. Alanis Marlen. Presente. Leslie Yadira. Dígame. Dice Camila Estudillo que se le ha pagado la compu que ya entra. Oh, bueno. Gracias, Steven, por el comunicado. Leslie Yadira. Presente. Brian Javier. Presente. Leslie Mabel. Ambar Giselle. Presente. Odaly Salet. Presente. Valeria Lisbeth. Valeria Lisbeth. Presente. Luis Felipe. Luis Felipe. Luis Felipe. Presente. Daniel Alejandro. Presente. César Felipe. César Felipe. César Felipe. César Felipe. Presente. Fernando David. Presente. Hasan Yasset. Presente. Jersey Yael. Presente. Mercedes Beatriz. Presente. Nayeli Salomé. Presente. Steven Ariel. Presente. Brian Paul. Presente. Sofía Milena. Presente. Amanda Nicole. Amanda está enfermita. Giancarlo. Presente. Dilan Mateo. Presente. Manfred Alejandro. Manfred Alejandro. Paula Anay. Paula Anay. Marjorie Sayana. Presente. Romy. Presente Lysen. Gracias campeón. Camila Luisana. Camila Luisana. Génesis Verona. Génesis Verona. Antonio Esteban. Presente. Alejandro Javier. Alejandro Javier. Sadam Estuardo. Sadam Estuardo. Listo campeona. Ya le registro Camila Estudillo su asistencia. Aileen Valesca. Presente. Daniela Paola. Presente. Dulce María. Presente. Muy bien. Perfecto. Vamos a solventar inicialmente lo relacionado a... Algunos estudiantes no han presentado todavía los talleres de obra literaria. A ver. ¿Quién tiene la obra literaria? Me decía Felipe que quería presentarme esos talleres. ¿Quién tiene la obra literaria? ¿Quién tiene la obra literaria? Felipe, confírmeme aquello. Sí, profe. Ya, por favor. Entonces, active su cámara para que me indique, por favor, los talleres. Serían los talleres de la página... Tendría pendiente usted de la página 32, 38, 39 y 40. Sí, profe. No le escucho muy bien, Felipe. Sí, que sí. Está bastante bajo el volumen de su micrófono, de su audio, Felipe. Bueno, active entonces la cámara para que me pueda presentar los talleres, Felipe. Gracias. Ya, presénteme, por favor, Felipe. Ok. Gracias. Y téngale ya la cámara encendida. Gracias, Felipe. Ya le revisé. Bien, alguien más que tenga pendiente, por favor. Leslie Yadira. Ah, sí, Leslie está pendiente. Leslie está pendiente. Brian Javier. Daniel Alejandro. Jean Carlo. Paula, que no se encuentra. Dulce María, de igual manera, también está pendiente. Leslie, yo le puedo presentar el mates que recién hoy me compraron la obra. Ya, listo. No hay ningún problema, Dulce María. Ya, gracias. Ok, con los demás estamos. Brian Javier, ¿me confirma? No, le dicen que aún no tengo la obra. Bueno, me confirma también Daniel. Daniel Alejandro. Me confirma, por favor, Daniel. Daniel. Algo pasó con Daniel. Sí, que se desconectó algún problema de conexión con Daniel. Bueno, vamos a iniciar, ¿ok? Quiero empezar haciendo un recordatorio. Activen las cámaras, por favor. Eso, quiero empezar haciendo un recordatorio sobre la clase del día de ayer. A ver, vamos viendo. Un número, por favor, del 1 al 37. Ayúdeme. A ver, Leslie. Leslie Carrillo. Ayúdeme con un número del 1 al 37. 30. El número 30. ¿Tendrán listos sus apuntes sobre su escritorio para que vaya revisando y pueda responder? El número 30. No está, no está Camilita Pulido. Deme otro número, por favor. 15. Número 15. Fernando. Fernando, un resumen de la clase del día de ayer, por favor. A ver, vimos sobre la tesis que es el eje temático del ensayo argumentativo. Ya, ¿qué más? Sí, se presenta con una afirmación clara y bien fundamentada. Excelente. Gracias, Fernando. Le registro su participación. Usted mismo, por favor, Fernando. Ayúdeme con un número. Tendrá listos sus apuntes, ¿no? Todos tengan listos sus apuntes. Fernando. 19. El número 19. Nayeli. ¿Algo más que acotar con respecto a la clase del día de ayer? La tesis tiene argumentos, conclusión y la introducción. Ya, entonces, el día de ayer, para complementar lo manifestado por Nayeli y por Fernando, los elementos que conforman un texto argumentativo llamado ensayo argumentativo son cuatro. Introducción. Dentro de la introducción está la tesis, luego viene el cuerpo desarrollo formado por los argumentos, luego tenemos las conclusiones o la conclusión. Tres partes fundamentales, repito, en los textos argumentativos o ensayos argumentativos. Introducción con la tesis, el desarrollo con los argumentos y finalmente la conclusión. ¿Qué es la tesis? A ver, ¿qué es la tesis? ¿Quién me puede decir qué es la tesis? Si me ayuda Brian Castro, por favor. Brian. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, ¿qué es la tesis? Brian. Brian Javier. Es el eje temático del ensayo argumentativo y destapar en los puntos esenciales ideas que el emisor razona para sustentar la defensa de su tesis y convencer al resultado. Excelente, muy bien, le registro su participación Brian, excelente. Ahora, la tesis recordemos que es un enunciado, un enunciado que afirma o niega algo, ¿no es cierto? Pero esta tesis tiene que ser afirmada o negada gracias a los argumentos. Por ejemplo, si yo manifiesto como tesis que la pandemia COVID-19 ha matado a miles de personas, yo estoy afirmando. Pero en los argumentos debo buscar toda la información que me permita ratificar eso que estoy indicando en la tesis. Y al final, estos argumentos me permitan llegar a la conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, con estos preliminares vamos a trabajar en el taller del texto. Nos ubicamos, por favor, en el texto. A ver, trabajemos en el texto, por favor. Vamos a desarrollar el taller de la página 142. Vamos a trabajar con el texto, por favor. Página 142. Ya, página 142. Todos estamos ya con el texto, página 142. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman si todos estamos ya? En la pantalla me confirman, por favor. Todos con un like, alguna señal, por favor, me confirman. Listo, gracias. Muy bien. Ahora, vamos entonces. Si estamos ya en la página 142, este taller de la página 142 se asocia con la lectura que tenemos en la página 141. Si podemos revisar en la página 141, ahí nosotros tenemos una lectura. Esta lectura se denomina el niño perdido en la intemperie. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces, si podemos visualizar en la página 141, tenemos el texto que está en varios colores. Sí, está en varios colores. En color amarillo, la introducción. En color azul, la tesis. En color violeta, morado, los argumentos. Y la conclusión en color verde. Esa información nos va a permitir entonces a nosotros referirnos al desarrollo del taller correspondiente. ¿Perfecto? ¿Ya? Entonces, estamos. Vamos a ver si están integrando en este momento Manfred y Alejandro. Manfred y Alejandro. Ok. Muy bien, entonces. Iniciemos, por favor. La primera pregunta. Dice. A ver, hagamos la lectura primero. Hagamos la lectura de la 140 para estar claros y poder responder las actividades. ¿Sí? A ver. ¿Listo? Ya. Estamos en la página 141. Ok. Vamos a leer la página 141. Atentos, por favor, porque esa información nos sirve para desarrollar el taller. El niño perdido en la intemperie. Nuestros estados han sido comprados a precio de ganga por los dueños de la tierra y los bancos y todo lo demás. Y el mercado no es, para nosotros, más que una nave de piratas. Cuanto más libre, peor el mercado local y el internacional. El mercado internacional nos roba con los dos brazos. El brazo comercial nos vende cada vez más caro y nos compra cada vez más barato. El brazo financiero que nos presta nuestro propio dinero nos paga cada vez menos y nos cobra cada vez más. Eso corresponde a la introducción. Vivimos en una región de precios europeos y salarios africanos, donde el capitalismo actúa como aquel buen hombre que decía, me gustan tanto los pobres que siempre me parece que no hay suficiente cantidad. Solo en Brasil, pongamos por caso, el sistema mata mil niños por día de enfermedad o de hambre. En América Latina, el capitalismo es antidemocrático, con o sin elecciones. La mayoría de la gente está presa de la necesidad y está condenada a la soledad y a la violencia. A veces siento que nos han robado hasta las palabras. La palabra socialismo se usa en el oeste para maquillar la injusticia. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. La palabra imperialismo está fuera de moda y ya no existe en el diccionario político dominante. Aunque el imperialismo sí existe, despoja y mata. Y la palabra militancia y el hecho mismo de la pasión militante, para los teóricos del desencanto, es una antigüaya ridícula. Para los arrepentidos, un estorbo de la memoria. Aquí viene la tesis. Atención. En pocos meses hemos asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo, que trataba al pueblo como a un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. Pero hace tres o cuatro siglos, los inquisidores calumniaban a Dios cuando decían que cumplían sus órdenes. Y yo creo que el cristianismo no es la santa inquisición. En nuestro tiempo, los burócratas han desprestigiado la esperanza y han ensuciado la más bella de las aventuras humanas. Pero yo también creo que el socialismo no es el estalinismo. Ahora viene la conclusión. Ahora hay que volver a empezar, pasito a paso, sin más escudos que los nacidos de nuestros propios cuerpos. Hay que descubrir, crear, imaginar. En el discurso que Jesse Jackson pronunció poco después de su derrota en Estados Unidos, él reivindicó el derecho de soñar. Vamos a defender ese derecho. Dijo, no vamos a permitir que nadie nos arrebate ese derecho. Y hoy, más que nunca, es preciso soñar. Soñar juntos sueños que se desensueñen y en materia mortal encarnen, como decía, como quería otro poeta. Peleando por ese derecho, viven mis mejores amigos y por él, algunos han dado la vida. ¿Ya? En este contexto, nosotros podemos darnos cuenta que hace referencia a la parte de los sistemas de administración mundial, a nivel político, económico, social. De tal forma que en la lectura se lee de varios sistemas. Se habla sobre el capitalismo, se habla sobre el socialismo y se habla sobre el imperialismo. Con este referente, empecemos a desarrollar el taller. Vamos a la pregunta número uno de la página 141. Lo vamos a ir desarrollando conjuntamente conmigo. Atentos, lo van escribiendo y al final, por favor, recuerden que deben indicarme para ir registrando la nota. Ahora, actividad número uno, página 141. Eso, vamos con mucho entusiasmo para poder obtener una muy buena calificación. Uno, ¿consideran que el texto de la página 141 es serio y objetivo? Se refiere a la seriedad con la que se maneja el texto y objetivo se refiere a que si es veraz, si es verdadero. En el texto, ¿hace citas de pronto de algún autor, menciona algún personaje importante, algún documento importante del cual se haya obtenido esa información del socialismo, capitalismo, imperialismo? ¿Hace mención o no hace mención? ¿O es una persona que escribió y ese escrito es producto de las emociones, del entusiasmo, de la euforia, de la ira, del cólera que haya despertado en esa persona para poder escribir? A ver, ¿quién que desea participar es objetivo o es un texto emocional surgido de las emociones del escritor, de la escritora? A ver, ¿quién me ayuda? El que desee participar, por favor, active el micrófono para registrar su participación en clase. A ver, ¿dicen yo? Antony. Yo creo que sería emocional porque en una parte del texto dice, a veces siento. Perfecto, perfecto, sí, efectivamente, le registro su participación, Antony, muy bien. Es un texto emocional, entonces, la primera pregunta que dice, ¿es serio y objetivo? Sí, puede ser serio, puede ser objetivo en parte, pero la siguiente pregunta dice, ¿el autor no se deja llevar por la emoción? Entonces, respondamos, por favor, sí, el autor expresa sus emociones en el texto. El autor expresa sus emociones en el texto. Correcto, y en la siguiente pregunta, miren, escuchemos lo que dice, ¿el emisor, es decir, el autor o escritor, convence al receptor, es decir, al público, a nosotros que estamos leyendo, mediante razones o a través de las emociones que expresa como latinoamericano, volvemos a coincidir con que las emociones que les expresa las ve desde un punto de vista como ciudadano o como individuo latinoamericano, ¿cierto? Y, finalmente dice, justifique su respuesta y explique cuál es la tesis que propone. La tesis que propone es la que está en color azul, la vuelvo a leer. En pocos meses hemos asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo, que trataba al pueblo como a un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. Entonces, ¿qué propone? ¿Qué propone la tesis? ¿De quién está hablando? Activen el micrófono, por favor. ¿Quién? ¿Quién? Carrera. ¿Alanis? ¿De la sociedad? Ya, específicamente hace referencia al socialismo. El socialismo es un modo de gestión a nivel de un estado. Entonces, escribamos, por favor, en la siguiente línea de la primera pregunta, de la primera actividad, escribamos. La tesis se refiere al socialismo como política de estado. La tesis se refiere al socialismo como política de estado. Muy bien, correcto. Estamos todos, me van confirmando, estamos todos. Terminamos ya la primera actividad. ¿Listo? Ok. ¿Me confirma Romy? ¿Estamos ya listos? Sí, dicen ya. Excelente. Muy bien, campeón. Vamos a la segunda. Atentos con la segunda actividad. Dice, ¿su opinión coincide con la tesis de este texto? Fundamente su respuesta. Vamos a comparar nuestro criterio con respecto al socialismo y compararlo con la tesis. El socialismo, como digo, es una política que puede considerarse como una política de desarrollo de un estado, en el cual todas las condiciones, sí, deben ponerse en una balanza de manera equilibrada, tomando como principio fundamental el beneficio de la sociedad. Es decir, que quienes más riqueza tengan, tienen que aportar con mayor cantidad de impuestos para beneficio de los que menos tienen. Y los que menos tienen, aportar también a ese nivel de acuerdo a sus posibilidades para que todo se equilibre y sea en beneficio de la sociedad. Eso es lo que promueve el socialismo. Según el criterio de ustedes, ¿coincide la tesis con su pensamiento de que el socialismo debe promover un equilibrio a nivel de la sociedad en todos los ámbitos? ¿Qué dicen? Activen el micrófono y puede participar. Sin temor, mis campeones, vamos, participemos. A ver, Leslie Chipuxi, ¿qué me comenta? ¿Qué nos puede comentar usted, campeona? ¿Qué sí coincide por lo que la tesis es lo mismo de nuestra opinión? Ahora, recuerden que, de igual manera, el socialismo, como todo sistema de gobernación, de gestión, todo sistema tiene sus pros y sus contras. También tiene contras del socialismo, ¿ya? Entonces, si su pensamiento coincide con lo que manifiesta la tesis, porque la tesis dice que en pocos meses se ha asistido al naufragio estrepitoso de un sistema usurpador del socialismo, que trataba al pueblo como un eterno menor de edad y lo llevaba de la oreja. Entonces, póngale usted, si usted está de acuerdo, póngale, sí, el criterio personal coincide con la tesis, o si usted no está de acuerdo, póngale, no, el criterio personal no coincide con la tesis. Es una pregunta de su elección en la respuesta. Eso, muy bien. Vaya llenando, por favor. Bien, podemos continuar ya a la siguiente. ¿Me confirman? Correcto. Vamos a la tercera actividad, entonces. ¿Me van confirmando? Manfred, terminamos ya. Manfred. Gracias, Emily, que me está confirmando. Ámbar. Odalis, gracias. Ámbar, de igual manera. Váyanme confirmando, por favor, en la pantalla. Gracias, Dailene. Gracias, Alanis. Gracias, Daniela Campoverde. Steven, gracias. Hassan, gracias. Mercedes, gracias. Luis, muy amable. Ariana, gracias. ¿Quién más me va confirmando en la pantalla? Gracias, Brian Muyo. Gracias, Marjorie. Gracias. ¿Quién más me confirma? Gracias, Sofía, muy amable. Leslie, gracias. Felipe. O Dalis, Daniela Zárate, perdón. Dulce María. Correcto. Creo que estamos todas, ¿verdad? Bien, Romy también me confirma. Bien, vamos. Número tres. La introducción está redactada de manera clara y precisa. La introducción está redactada de manera clara y precisa. Regresamos a la 141. En color amarillo está la introducción. Vuelvo a leer. Nuestros estados han sido comprados a precio de ganga por los dueños de la tierra y los bancos y todo lo demás. Y el mercado no es, para nosotros, más que una nave de piratas. Cuanto más libre, peor el mercado local y el internacional. El mercado internacional nos roba con los dos brazos. El brazo comercial nos vende cada vez más caro y nos compra cada vez más barato. El brazo financiero que nos presta nuestro propio dinero nos paga cada vez menos y nos cobra cada vez más. Entonces, ¿esa introducción es clara y precisa? Sí, es muy clara, ¿no es cierto? Es muy clara. Entonces, márquele, por favor, usted la respuesta de sí y su criterio. ¿Por qué es clara? A ver, ¿por qué es clara? En mi opinión, en mi opinión sería porque está haciendo una relación entre la aplicación del sistema financiero y el sistema comercial. Entonces, nos pone palabras preliminares para explicar, para aclarar, para realizar la introducción al texto que se complementa. Entonces, es bastante clara, es comprensiva, ¿ok? Ya, entonces usted le pone el sí y por qué. Para usted le resulta clara y precisa. Porque contiene toda la información introductoria, porque hace referencia específicamente a información general. ¿Ya? Usted le redacta. De igual manera me van confirmando para poder continuar a la siguiente actividad. Gracias, Fernando, Sofía, Odalis, Daniela Campo Verde, Dulce María, Leslie Chipuxi, gracias. Bien, me van confirmando. Gracias de Leslie Carrillo. Ariana, muy amable. Ámbar, gracias. Brian Muyo, muy gentil. Gracias, Romy, muy amable. Gracias, Mateo Parra, muy gentil. Gracias, Luis. Gracias, Marjorie, muy amable. Ya me confirma también Aileen, muy gentil. Creo que estamos todos, perfecto. Muy bien. Vamos. Los argumentos muestran nuevas formas de barbarie. Los argumentos muestran nuevas formas de barbarie. Regresemos a las 141 y veamos los argumentos. El término barbarie, interpretémosle como una actividad que asombra, que lastima, que lacera, que golpea. En este caso, ¿a quién? A las sociedades latinoamericanas. Porque está hablando que la economía golpea a los ciudadanos latinoamericanos. La parte financiera, el comercio, también afecta a los ciudadanos latinoamericanos. Entonces, veamos, ¿sí? A través de nuestra lectura, una vez más, si los argumentos laceran, ¿sí? Si los argumentos son nuevas formas de barbarie. Pónganle atención. Vivimos en una región de precios europeos y salarios africanos, donde el capitalismo actúa como aquel buen hombre que decía, Me gustan tanto los pobres, que siempre me parece que no hay suficiente cantidad. Solo en Brasil, pongamos por caso, el sistema mata, el sistema mata mil niños por día de enfermedad o de hambre. Solo con ese argumento, nosotros podemos darnos cuenta que sí, efectivamente, los argumentos manifiestan nuevas formas de barbarie. Entonces, su respuesta sería, los argumentos sí muestran nuevas formas de barbarie, porque afectan... Vaya copiando, por favor. Por favor, los argumentos sí muestran nuevas formas de barbarie, porque afectan a la sociedad en general, a la sociedad latinoamericana, para ser específicos. Y finalmente, ya hemos terminado ya la actividad cuatro. ¿Me confirman? Eso, váyanme confirmando, por favor, para poder estar seguro y avanzar. Eso, me van confirmando. Gracias, gracias, Romy, muy amable. Gracias, Leslie. Gracias, Brian Muyo. Gracias, Dulce María. Gracias, Odalis. Gracias, Luis. Odalis, muy amable. Ariana, muy amable, muy gentil. Felipe. En mi otra pantalla, gracias. Gracias, Aileen. Bien, avanzamos. Gracias, Daniela Campoverde. Valeria, de igual manera. Y finalmente, dice, en el desarrollo están presentes dos o tres razones que confirman la tesis. Recordemos que desarrollo son los argumentos. Entonces, veamos si es que existen dos o tres argumentos que corroboran la tesis. Entonces, regresamos a la 141. Acabé de leer un argumento que decía que el capitalismo mata en Brasil mil niños diariamente por enfermedad o de hambre. Un argumento. Y el segundo argumento se encuentra en cambio relacionado, ¿sí? Porque el primer argumento que leímos hace referencia al capitalismo, pero la tesis hace referencia al socialismo. Busquemos en el siguiente párrafo si es que existen dos o tres razones que sustentan. Leo el segundo párrafo en color morado. A veces siento que nos han robado hasta las palabras. La palabra socialismo se usa en el oriente para maquillar la injusticia. Primer argumento sobre la tesis. Dos. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. Mire, ¿cuántos argumentos se relacionan con la tesis? Porque la tesis habla del socialismo. El siguiente argumento ya habla del imperialismo. No se relaciona con la tesis. Entonces, la respuesta sería. ¿Están presentes dos o tres razones? Póngale. En los argumentos constan dos razones. En los argumentos constan dos razones. En los argumentos constan dos razones. Perfecto. Muy bien. Punto. Y ahora dice, márcalas en el texto. Ya no las vamos a volver a escribir nuevamente acá. Simplemente las vamos a señalar en la página 141. A ver, ubíquese en la página 141, por favor. A ver, ubíquese en la 141. Y en la 141, por favor. En el segundo párrafo. En color morado. En color lila. El segundo párrafo en color lila. Subráyele, por favor. O resáltele. Desde donde dice. A veces siento que nos han robado hasta las palabras. La palabra socialismo se usa en el oeste para maquillar la injusticia. En el este evoca el purgatorio o quizá el infierno. Hasta ahí, márquele, por favor. Y estamos señalando las dos razones que encontramos para sustentar la tesis. Perfecto. Muy bien. Conforme les voy nombrando. Sí. Me van a ir indicando. Pero vamos a dar por terminada a esta hora. Les agradezco por la atención.